Arriba! 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 Arriba los pies al empezar izquierda 다�robe izquierda derecha derecha roti izquierda izquierda derecha prepariamoci aquí con la pompa y movimiento stepping le van le van le van y ahora está volviendo la voz así y ahora le gusta y como se le hace así y como se le hace así y como se le hace así y como se le hace así